Una cosa graciosa de ellos es su capacidad de honestidad. Ese nivel de honestidad que tienen que llegar a ser ya cruel, pero de manera inocente. Sí, eso me gusta. Es como pueden decir, ¿por qué eres tan gordo? O sea, cosas así, ¿no? Eso me encanta con los niños. No tienen la censura, ¿no? ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Ay, un día me salió el mío con una cosa! En Colombia manejamos un término, las personas manejan un término cuando se quieren referir a las relaciones sexuales, ¿sí? Acá no decimos, ah, tener sexo, o, oh, tener relaciones íntimas. ¡No! Utilizamos términos, jerga, modismo. Amor. ¡No, tampoco! Eso no es amor. Hacer amor. No dicen eso. Eso es diferente. Porque el sexo es como solo el hecho de hacerlo, por hacerlo, por placer, por gusto y por deseo, y ya. Hacer el amor involucra un sentimiento. Entonces ya es cuando hay, más que química, un sentimiento de amor, porque tú quieres a esa persona, ¿sí? Entonces es diferente. Es como una frase que usan los adultos cuando hablan con niños. Yo sé. Al menos aquí. Entonces, yo entiendo el, como, qué significa. Es como, no nací ayer, ¿cierto? ¡Ay, no seas grosero! Como aquí en Colombia utilizamos tantos términos, ¿cierto? Ahora adaptamos uno nuevo para ese, para el acto sexual. Y le llamamos el delicioso. ¿Ah? ¿Cómo la ves? Ahora, sí, yo no sabía, por ejemplo, que mi hijo ya conocía ese término, ¿sí? Tiene ocho años y un día me dijo, Mami, ¿tú sí sabes qué es el delicioso? ¿Y tú por qué conoces esa palabra? Porque una amiguita me explicó qué era. Yo dije, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico? O sea, yo no sabía si reírme, preocuparme. ¿Y cómo te explico qué es el delicioso? No entiendo. Ah, pues me dijo que era cuando dos personas se besaban por mucho tiempo. Y una estaba encima de la otra. Ok. Ah, bueno, más o menos. Más inocente, no me, ahí me calme. Es cerca, ¿no? Ah, papi, sí, 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 sí. Sí, a veces pasa cuando las personas son adultas y se quieren, pasa eso. Cuando tú quieres a una persona, pero cuando estés adulto, ¿no? Grande, grande. Ah, entonces tú tuviste que hacer un delicioso con mi papá. Ah, sí. No, pero son temas que él habla tan natural, que si yo quisiera hablar con él de eso, seguro que no me salen las palabras. Es muy gracioso. Ese nivel como de, ah, no le preocupa, es sincero, despreocupado en todo. No tiene todavía esa emoción de la vergüenza que tenemos los adultos. Ah, qué vergüenza. Sí. ¿Lo has sentido vergüenza alguna vez? ¿Cuál es? Sí, creo. Todos, ¿no? Lo hacen la vez, eso no. Yo no recuerdo la última vez que yo sentí vergüenza. No recuerdo. No, creo que haya pasado recientemente. No te creo. Que yo haya sentido pena, vergüenza de algo. Tú sientes vergüenza cada vez cuando no quieres hacer algo. Es eso que te permite. Tal vez no es vergüenza, pero es como la sensación que te deja hacer cosas que son incómodas, porque tienes miedo de otras razones van a rir sobre ti, ¿no? De que otros se rían de mí. Sí, exacto. Eso es como, si vas suficiente bajo de eso, llega a la muerte, ¿no? Porque tenemos lo más miedo de eso, ¿no? Entonces, conectado a la muerte. Esa sensación de, es como la sensación de otra zona de te rían en público. No hay algo más humiliante en eso, ¿no? ¿Sabes qué estaba pensando justo ahora que te escuchaba? Bueno, pues que las personas, yo no sé, no creo que sea tu caso, porque pues ya vi muchas fotos tuyas como saliendo del mar. En tu traje de baño de salvavidas. Paywatch por siempre. Sí, súper fit. Pero en el caso de las mujeres, ¿sabes qué pasa con nosotras? Entonces, nosotras, la mayor parte del tiempo, nos avergonzamos de nuestro cuerpo. De nuestro aspecto. Sí, pero los hombres también. Los hombres también. Sí. Pero, por ejemplo, tú. Es lo mismo. Tú que estás súper fit ahí. Sí, pero no importa. No importa. O sea, eso es como parece, ¿no? O sea, yo tenía problemas con eso cuando era más joven. Que fue difícil amarme, digamos. O sea, que esa fue una de las razones por qué empecé a entrenar. Entonces, yo tenía un como... Mi perspectiva de mí mismo fue un poco complicada por muchos años. Entonces, es como, creo que muchos han sufrido eso. O sea, igual los hombres. Solamente que los hombres no lo hablan. O sea, no es aceptado. A la misma forma como para un hombre hablar sobre eso, como es para una mujer. Sí, digamos, en mi caso, yo... A mí me cuesta verme en el espejo sin nada. Es como, ay, pucha, no. Yo todo lo que entreno y nada que veo resultados. Yo, no, pero estoy perdiendo el tiempo. A veces me desespero y yo, no, pero aquí toca más. No, esto se ve horrible así. No, yo no puedo verme. No, o sea, no puedo ponerme un bikini. No, no me puedo poner un traje de baño. O sea, todo el tiempo me estoy como juzgando, ¿sí? Y mira que personas que me ven me dicen, parce, pero tú estás bien. ¿Por qué dices que no? Yo, no, yo siento que no. Yo tengo... No, marica, te ves linda. No. O sea, yo misma me juzgo. Así, otros me digan lo contrario. Yo no me acepto como me veo en el espejo. Y quizás sea una causa de la vergüenza, ¿cierto? Pues imagínate que me vean sin ropa. No, no. No me miren. O sea, yo siento... ¿Qué es tu autoestima? Mi autoestima, claro, todo eso. Por eso dicen que hay que trabajar en la autoestima, pero para mí trabajar en la autoestima es sentirme bien conmigo misma. ¿Y cómo lo hago? Pues cuidándome, comiendo bien, haciendo ejercicio, tatatatatata, todo eso. Sí, pero creo que el porcentaje que realmente es como 100%, como que han aceptado sus mismos a 100%, es muy pequeño el porcentaje en el mundo. Muy pequeño. Hay personas demasiado seguras de sí mismas. No, parecen, parecen, parecen. Eso no es lo mismo. Eso no es lo mismo. Bueno, sí le puede ser. Hace poco, mira, yo tengo, vamos a hablar de una persona X. No voy a decir si era mi amigo, mi ex, mi amante, mi ave. Una persona X. Esa persona yo la conocí hace muchos, muchos años, ¿sí? Y siempre me había parecido una persona muy segura de sí misma, ¿cierto?